Sabes que te collo con mi polla negra Sabes que este estilo es el que te desintegra Igual para tu cerebro era muy complicado Así que eres lo repito y te explican la tecla Mano, sabes que me toca Me había equivocado, pero me da igual Tal que te parto la boca ¿La base? Voy a dejar a ver, tío, y no soy bastante manco Madre mía, no sé que este de polla negra Si eres muy blanco Si te lo digo, claro Yo soy bien artista, me parto la boca Cuidado que cojo y te llamo Grudenruta Así te lo digo, claro, tío Dígame una denuncia Madre mía, te voy a hacer un silencio más grande que el avión de Rusia Si te lo digo, voy a acabar Cuidado que cojo y te pongo una bomba Al estilo de Alija Mano, si quieres, te lo digo en francés Porque mi estilo es muy bel ¿Sabes qué? Dice blanco, claro, como su nivel y su mente ¿Sabes que lo hago? Me llaman de mente Porque digo que te collo y seré tu referente Sabes que te puedo reventar En el instrumental no hay Pero él lo hace muy bien Porque digo que yo te voy a... ¡Cambio! Yo rapeo, tío, carcajadas No sé qué coño me dices Si no me pude soltarte nada Madre mía, te lo digo en francés Madre mía, cojo yo, tío Y yo sí que te respondo Así es claro, tío La follada que me meto hasta el fondo Eres el tonto, tío Yo cojo y te deseo Estrueno, fudo ¡Cambio! Mano, llego, sabes que te suelto toda la arpequia Tú no respondes Ni lo que cambien es porque te falta inteligencia Que te rompo con combos Y hermano, te digo que te follo Con distrencia ¡Ah! ¡Acaba! ¡Acabas! Si te lo digo claro, desaparece, no vas a poder ir a la vida Porque no saben ni putamente seguir Así te lo digo claro, te lo digo y es una mierda No pasa nada, te lo digo, eres una puta cerda Esperta, esperta, no pasa nada para afuera Eres el tonto, eres el de la puta puta patela ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ale a tiempo! ¡Démosle! 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 ¡Démosle!